La exposición no busca, como puede parecer por el título, hacer una apología del principio de la no violencia o ofrecer la no violencia como un paradigma para tomar decisiones respecto a los medios necesarios para enfrentar una relación de fuerza desfavorable, sino que al contrario propone una aproximación al problema de la elección de los medios necesarios para un enfrentamiento desde una concepción no fetichista del poder, después voy a entrar más en detalle a qué me refiero con no fetichista del poder, y basada en el problema de la efectividad concreta de los medios a utilizar. No obstante eso, por supuesto, ustedes, cada uno de ustedes y sus respectivas organizaciones tendrán que hacer una valoración del tema de la violencia y de la no violencia. De todas formas, nosotros creemos acá que, como decía el mismo Eugenio González, la fuerza ética del movimiento revolucionario está dada por someter los medios a los fines y los fines, en última instancia, a la dignidad del hombre. Por lo tanto, la idea es que avance para adelante y cosas como la violencia podamos ir dejándolas de lado como métodos de transformación. Nosotros sí estamos en esa parada, pero no vamos a proponer acá en esta exposición algo así como una apología de la no violencia. Le he ordenado esta exposición de manera de que seamos capaces de hacer cuatro cosas. Primero, problematizar el modo tradicional con que muchas izquierdas y muchos movimientos sociales acceden al problema de la elección de los medios para dar una lucha social, una lucha política. En segundo lugar, proponer una mirada, ahora en afirmativo, a partir de una concepción no fetichista, sino que más bien más pragmática de la elección de técnicas de lucha, después de escribir algunos métodos que no son propuestas, sino que son cosas que están, que suceden, que se han hecho en la historia, basados justamente en una concepción del poder más pragmático y atacando los fundamentos del poder más que sus momentos de realización más espectacular, y terminar realizando algún, como algunas experiencias concretas, algunos procesos o algunas organizaciones sociales y políticas en particular han abordado este dilema. Esos cuatro momentos tiene esta exposición. El punto de partida, para comenzar, es algo que es simple en la teoría, en abstracto, pero que en la práctica no lo es para nada. La condición de herramienta, es decir, de medio efectivo, de condición de arma, en sentido figurativo, de una herramienta o una práctica, reside en su capacidad de modificar una relación de poder, de atenuarla, de doblarla, de invertirla. Lo digo desde la posición de los gobernados, por supuesto, no de los gobernantes. Ese es un problema que no tenemos por ahora y que parece que no vamos a tener por un tiempo. Parto con esta cuestión porque un error muy usual, históricamente, no solamente hoy día, tiene que ver con esta tendencia a creer que la condición de arma, de una práctica, de un objeto, reside en su esencia, o reside en el objeto mismo. Bajo la sombra de esa idea se han dado múltiples peleas en la historia, en el seno de la izquierda, de los movimientos sociales y populares. Sin ir más lejos, una de las formas más vulgares de entrarle a la discusión de la izquierda del siglo XX, de la segunda mitad sobre todo, era el tema de la vía armada o la vía legal. Cuando se inicia esa discusión no se inicia de esta forma tan burda, pero hay muchas expresiones de esta entrada, ¿verdad? Y hay una serie de ejemplos de guerrillas, por ejemplo, que han sostenido la idea de la lucha armada hasta que son destruidas ellas mismas. O, al revés, organizaciones que han creído que la única forma es la vía institucional que te impone el modelo imperante y han terminado desapareciendo, o fusionándose con fuerzas tradicionales y conservadoras. Ahí de lado y lado existe ese problema. Es un problema viejo, insisto. Si uno va a los comienzos de la historia del movimiento socialista, por ejemplo, los rusos se enfrascaron en el siglo XX en peleas más o menos grandes. Y no con respecto a medios compatibles, sino que medios derechamente antagónicos. En el siglo XIX la izquierda rusa va a una izquierda importante, el terrorismo colectivo e individual era una vía, súper válida. Habían organizaciones completas que estaban dedicadas a la idea de derrocar y conquistar el poder por la vía de la acción directa. Sin ir más lejos, el hermano de Lenin, de hecho lo asesinan, o sea, lo fusilan por intentar matar al zar en su minuto y morir en el intento como murieron otros. Lo fusilan y eso después desencadena en Lenin y mucho más una modificación de la estrategia. Si uno va ahora a lo actual, tenemos ese problema también en los movimientos sociales, en el movimiento estudiantil. Nos falta, ¿verdad?, la tendencia bien tradicional a creer que el enfrentamiento al gobierno, por ejemplo, se resuelve siempre de la misma forma o utilizando siempre la misma práctica u objeto. Los que creen que la molo, la lucha callejera es el camino, los que creen que siempre el camino es el lobby institucional y también están casados igual de religiosamente con ese instrumento o también los que están casados con las nuevas formas de acción y creen que en sí mismas tienen la capacidad de invertir en una relación de poder. No sé si hay gente de Gómez Milla acá, pero hay una experiencia que a esta altura ya está transformada en mito, pero cuando la asamblea se discutía qué cosa creativa hacer para llamar la atención de la opinión pública, se han llegado a proponer cosas como gastar el presupuesto de estos pasos sociales del centro de estudiantes en comprar muchas ratitas blancas y soltarla en algún edificio de gobierno, en el banco, en el banco de Estado y en el banco central parece que era, para generar una suerte de crisis en el lugar y de histeria. Y con eso llama la atención de los medios. Bueno, es un ejemplo de los que, por lo menos en los que yo tengo, de los más ridículos, pero está también esta otra desviación de creer que la constante innovación y el hacer siempre cosas que nunca se han hecho tiene en sí mismo el potencial de intervenir, de dar vuelta una relación de poder que es desfavorable. El error que nosotros creemos está detrás de esta idea es concebir que la condición de arma, como les dije al comienzo, está en la esencia de ese objeto y para entender ese problema resulta súper útil establecer un paralelo con la idea de fetichismo de la mercancía que acuñó Marx para referirse a otra cosa. Él cuando hablaba de fetichismo de la mercancía se refería a ese fenómeno ideológico mediante el cual en las sociedades le atribuimos a las cosas cualidades que en realidad están dadas por las relaciones sociales que las producen y que las constituyen, no por las cosas mismas. Y eso se acentúa en la sociedad capitalista y presenta la relación entre seres humanos como una relación entre cosas. Marx decía que de esa forma las cosas adquieren una objetividad ilusoria, se genera un sueño de que las cosas tienen una esencia en sí misma y esto lo agrega después Lukács, se relacionan con un sistema de leyes propios de esas cosas y queda completamente por fuera las relaciones humanas que le dan sentido, que le dan fuerza, que le dan valor. Esa forma de... y sobre esa forma se construye el poder capitalista en el orden económico, en creer que el valor está dado en la forma de realización, en el dinero, en la mercancía y no en los procesos de gestación, de formación de ese poder. En particular decía Marx en la explotación de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la elección de formas de lucha social y política, se fetichizan, se tienden a fetichizar, se tiende a creer que el valor de estas reside en ellas mismas y no en la actitud de quienes las empuñan. Y ahí una segunda premisa que nos gustaría instalar, no es el objeto ni las prácticas de lucha en donde reside su potencial, su condición de arma, sino en la actitud de quienes las empuñan y en la capacidad que tengan para hacer arma cualquier objeto que sea capaz de mediar una relación de poder. Y revisando acá algunas experiencias nos vamos a dar cuenta que históricamente han sido múltiples cuestiones y pueden serlas en adelante. Lo determinante es la actitud, la actitud y ir a los fundamentos del poder. Lo mismo que proponía Marx respecto de cómo entendemos cómo el poder capitalista obtiene su poder en el ámbito económico, también cómo se obtiene el poder en el ámbito de la lucha social. Atender los procesos de gestación, de formación del poder y atacar ahí, allí donde el poder obtiene sus fundamentos, no solamente sus formas de realización más espectaculares. En un segundo lugar, y acá quizás es donde el tema de la no violencia entra a jugar un rol muy interesante. Respecto de la no violencia, no crean que la no violencia activa es una suerte de religión. Hay muchas sectas que se dicen, organizaciones políticas o este tipo de cosas que hablan de que esta es la forma de enfrentar el cambio social. Y en realidad quienes han sistematizado de mejor forma el tema de la no violencia no lo han hecho de esa forma. Nosotros hemos recogido a un filósofo que se llama Jim Sharp, que lo que ha hecho no es proponer nada nuevo, sino que ha sistematizado. Y se le ha reconocido, bien, mal, da lo mismo, las valoraciones después, cada uno de ustedes que las haga, como el padre de la no violencia. Pero su problema no está en la relación entre la violencia y la no violencia con la ética, o la psicología, o los valores, o la religión, sino que más bien con la efectividad que estas tienen en una relación de poder. El punto de partida de este caballero, que es un caballero muy controversial, acá el tema de las valoraciones está fuera, ha sido ocupado por fines buenos o malos. Es sabido, por ejemplo, que muchas de las obras que ha escrito la misma CIA las ha financiado y las ha repartido para derrocar a gobiernos que le son contrarios. Pero también movimientos emancipatorios han utilizado esta sistematización de métodos de lucha para derrocar a gobiernos autoritarios, neoliberales, etc. Esto se puede usar para cualquier tipo de fines. Insisto en que los valores que tengamos los hagamos por fuera. El punto de partida que nos propone Sharp es que el poder no deriva solamente de la fuerza o de la violencia, sino que de fuentes que lo legitiman en la sociedad. Puede parecer una perurullada, pero nos vamos a ir metiendo en casos concretos, o piensen ustedes en cómo damos las discusiones en el movimiento estudiantil, por ejemplo, en el movimiento social, y nos vamos a dar cuenta que esta cuestión no es tan fácil. El poder es social y tiene sus fuentes fuera de él, en la sociedad. No es intrínsecamente, no solamente la capacidad del poderoso de tener poder, sino que también le viene de afuera. De alguna forma, de manera activa o pasiva, se lo concede la sociedad. Y aquí aparece, por lo tanto, lo crucial del problema del consentimiento. El ejercicio del poder del gobernante, su capacidad de mandar, pero también de ser obedecido, requiere de que el gobernado consienta eso, activa o pasivamente. Eso implica algo súper simple, que retirado ese consentimiento, cualquiera sea, después nos vamos a meter en eso, cualquiera sea activo o pasivo, quitado ese consentimiento de la relación gobernante-gobernado, la situación se puede tornar inmanejable para quien gobierna, para quien domina. Y entramos al tema muy peludo, que es el tema de la obediencia. El poder depende de la obediencia. Depende de una obediencia forzada o una obediencia consentida, activa, participante. Ambas obediencias tienden a naturalizarse, a hacerse habituales, a no ser problematizadas cotidianamente. Y el gobernante no extrae su capacidad de gobernar y ser obedecido solamente de la fuerza, sino que de esta realidad. Este tipo decía, tú puedes perfectamente, hablando de situaciones de autocracia, de autoretrismo, pues perfectamente matar a un prisionero por no cavar una zanja, una trinchera, pero eso no va a hacer que la zanja sea acabada. Para tú lograr, no para tú, pero para un gobierno lograr un consentimiento que permita sostener el poder, convencer, generar obediencia activa, va a depender del grado de obediencia que tenga el subordinado. Y así nos vamos acercando también a una cuestión que Marx señalaba, que es la necesidad de atender el origen, los fundamentos, los fuentes del poder. Y hay distintas motivaciones para obedecer. Hay un compromiso moral a veces, hay miedo, hay interés personal, oportunismo nomás. Creer que en una situación uno como individuo puede estar mejor que en otra, y eso te hace obedecer, agachar el moño. Suele haber también falta de confianza en uno mismo, y eso se da en términos colectivos de manera mucho más fuerte. Pueblos completos que no tienen confianza de su fuerza porque han sido formados en una cultura terriblemente conservadora, elidista, y es lo que pasa en nuestro país. Pero nunca es automática, tampoco es uniforme y tampoco es universal. La obediencia. Si lo fuera, la historia no avanzaría, no habría historia. Por lo tanto, el principio que este tipo propone cuando se refiere a la no violencia activa, se refiere justamente a la necesidad de apuntar a desintegrar las fuentes de legitimación de ese poder. La obediencia, el consentimiento, el consentimiento que haya, la utilización de esa fuerza que te gobierna. Y la premisa es súper básica. Si el gobernado se rehúsa a hacer, si rehúsa a poner de su parte lo que el gobernante requiere para mandar, para ser obedecido, esa relación necesariamente se quiebra. Y aquí, la tercera premisa que debiéramos tener en cuenta es que un ataque a las fuentes del poder es un ataque mucho más efectivo que un ataque a las resultantes de ese poder. Voy a empezar a explicarme ahora con casos más concretos. Pero cuando el poder obtiene sus momentos de realización más espectaculares, la fuerza de las armas en la calle, el ejército, la policía, valores culturales tremendamente predominantes, suele tener el monopolio sobre esas armas, sobre esas herramientas. Por lo tanto, tratar de tener un enfrentamiento sobre algo que en tu contendor tiene el monopolio es de manera elegante, poco inteligente. Eso es básicamente lo que nos dice este tipo. Cuando el adversario es un gobierno, pongámonos en la situación nuestra, no en las situaciones como pueblo, no en las situaciones más locales, el gobierno tiene, como les decía, monopolio sobre las leyes, la elaboración de las leyes, la implementación de las leyes, tiene monopolio de la utilización de las fuerzas, distintas formas de fuerza, tiene monopolio sobre la construcción del sentido común, medios de comunicación, intelectuales, oficiales, forma tradicional de entender al intelectual. Por lo tanto, casarse de forma, como les decía al principio, fetichista con cualquiera de estas vías para enfrentarte a ese gobierno te va a poner en una situación necesariamente desfavorable, en un equilibrio que ya es, de fuerza que ya es desfavorable, pal gobernado, pal dominado. Y aquí es cuando se mete también en técnicas que son derechamente militares nomás, no religiosamente reaccionarias a la violencia, y que bebe de ahí algunas ideas. Siempre en un enfrentamiento militar, no siempre, ha sido la técnica, la ciencia militar la que ha producido ideas como esta, un enfrentamiento siempre va a ser más efectivo si en lugar de confrontar directamente a otra fuerza tú la enfrentas por el lado, o la enfrentas de un modo inesperado. Napoleón decía que nunca hay que hacer lo que el adversario quiere que haga, lo que espera que haga, porque eso es precisamente para lo que está preparado. Nunca ataques de frente si lo puedes hacer de lado. Nunca ataques en un momento esperado si lo puedes hacer en un momento inesperado. Y en esa, la teoría del enfrentamiento indirecto, que en la estrategia militar es toda una teoría y implica una redefinición del armamento, una redefinición de la formación del aparato militar, de los cuadros militares, implica una serie de cosas. Se le puede sacar mucho más rendimiento, dice Sharp, desde los distintos métodos que la concepción no violenta va produciendo. Ha ido produciendo históricamente. Esto no es un libro que, con la receta de la no violencia, sino que con lo que históricamente ha hecho. Porque apunta a, lo que les decía hace unos minutos, apunta a las fuentes de legitimación, de producción de legitimidad del poder, a reducir eso. Centrémonos en empezar cómo reducimos el poder que ya tiene el contrincante cuando empieza la pelea. Sobre esta base, han habido una serie de métodos que uno puede empezar a evaluar su efectividad en experiencias más concretas. Primero, lo que dice este tipo es que la no violencia, así como si se elige la violencia, requiere también de disciplina. Puede parecer algo obvio, pero sin disciplina el enemigo siempre va a estar más disciplinado. Tiene formas de dominio sobre sus instrumentos humanos para que estén disciplinados. En segundo lugar, es fundamental cómo se desbalancea el poder del contrincante. No enfrentarlo con medios, como les decía, sobre los cuales tiene monopolio. Tiene más que tú. La represión llama la atención sobre la necesidad de dar vuelta, de revertir el efecto que tiene la represión. Sobre todo en sociedades ya contemporáneas, modernas. Cómo lograr que el opresor, el gobernado, se vea mal ante la opinión pública, ante la opinión internacional. Cómo hacer que reciba menos apoyo. Menos apoyos materiales, menos apoyos sociales, menos apoyos políticos y por lo tanto disminuya la fuente de su poder. Que le sea difícil a los ojos de la sociedad del resto del mundo también, continuar con la represión o con los mismos grados de represión. Y aquí esto lo toma ya de otro paradigma que es el paradigma de la desobediencia civil o también del aporte que hace Gandhi que después vamos a ver no es un curita, no es un fakir nomás, es un tipo que primero que nada es un político, aunque no pueda parecerlo por toda la cultura que se ha creado a través de esta figura. que es la idea de permanecer en la lucha, de resistir el castigo y de desvalidar la forma de sanción pero a partir de aguantarlas, no en la entrada cristiana de poner la otra mejilla, sino que pensando justamente en desvalidar el poder contrincante, sus fuentes de sanción, sus fuentes de represión, en desvalidar. En la historia nunca se habían sistematizado hasta mediados del siglo pasado, del siglo XX y uno puede ver cómo hoy día en muchos países hay movimientos que sin tener el control sobre, por ejemplo, aparatos políticos militares constituidos ni tener el control de medios de comunicación ni mucho menos de Estado han tenido que empezar a combinar estas distintas formas de lucha. Piensen en cómo por ejemplo movimientos democráticos no vamos a decir socialistas o revolucionarios democráticos se han levantado contra autocracias autoritarismos que controlan todo el aparato político, militar, mediático por ejemplo en sociedades más atrasadas como el Medio Oriente lo han hecho sobre la mía de desvalidar el ejercicio de la fuerza del poder del otro. Veamos lo que ha pasado lo que pasó en el Magreb hace un par de años lo que pasó en el Oriente Medio con estos levantamientos estas rebeliones de distintos signos que tenían en su interior distintas fuerzas en pugna izquierdas liberales democráticos pero que en definitiva todos eran modernizantes de esos países. Lo que hicieron fue apuntar a que el contrincante a que el gobierno mostrara sus cartas mostrara su fuerza sacar a la calle a los militares piensen lo que hicieron los egipcios en la plaza de Tajir se quedaron ahí hicieron que los milicos trajeran sus tanques su armamento se preocuparon de que la opinión pública mundial atendiera eso y de esa manera se generó una situación que hizo que los fundamentos del poder que tenía en su minuto Mubarak se vieran agritados y se tradujo en por ejemplo que el ejército se quebrara pero no a partir de enfrentar militarmente al ejército no tenían cómo hacer eso sino que atacar la obediencia que tenía el ejército de su autocracia del poder de Mubarak y en las situaciones de la sociedad moderna donde los medios de comunicación tienen tanta predominancia tienen tanta capacidad de ponerle significado a una lucha a una lucha social pasa a ser fundamental cómo tú administras porque es una de las sino la más importante fuente de legitimación del poder establecido la creación la administración de su propia imagen y ahí estamos hablando de métodos de lucha de métodos que están pensados para intervenir para invertir perdón una relación de poder no solamente para dar un testimonio por eso es un método activo no pasivo vamos a entrar más en detalles después voy a dar ejemplos de cuestiones más lejanas más universales para después ir a la experiencia de nosotros mismos porque si nos metemos derechamente a la cuestión por ejemplo estudiantil que está plagada de este tipo de método levantados articulados de manera más espontánea que es sistemática podemos creer que algo de los jóvenes de la generación nuestra de los chilenos mentira mentira muchas de estas cuestiones se han ejercido antes y no tienen nada de actual para finalizar con la parte de Char él identifica tres grandes familias de acciones que no necesariamente son violentas pero que pueden generar situaciones de reversión de relaciones de poder la primera la más clásica que son las formas de protesta y de persuasión que generalmente son actos simbólicos de oposición pacífica o intentos de convencimiento que van a más allá de la pura expresión verbal formal no pensamos solamente en la redacción de comunicados declaraciones que hace rato que esas ya no hacen ningún sentido y que tienen como objetivo básicamente dar a conocer inconformidad pero sobre todo el grado y la extensión de la inconformidad en una sociedad y tienen distintos públicos y hay que saber administrar cómo esa inconformidad se le va a entender a tu adversario cómo se le va a entender al público a la sociedad en general cómo se le va a entender al mismo grupo que está levantando esa inconformidad y cómo se hace a todos esos elementos juntos en segundo lugar él habla también de las estrategias de no cooperación activa estas si quieren son las más viejas y los elementos esenciales de la no cooperación tenemos el boicot típico el boicot social el boicot político el boicot económico boicot económico en algunas universidades se ha practicado este sueño que suelen tener algunos de no pagar qué pasa si no pagáis el arancel qué pasa si no pagáis la matrícula hay experiencias donde ha funcionado boicot económico lo han hecho al revés acuérdense cuáles fueron los métodos que utilizaron los yanquis durante la unidad popular utilizaron gremio entero para desabastecer acuérdense el paro de los camioneros 73, 72 73 creó a comienzo que utilizaron básicamente el boicot económico contra la UP y el boicot político abstención activa llamados a no votar llamados a no participar de las fuentes de legitimación del poder establecido y una tercera familia que son las formas de intervención no necesariamente no necesariamente violenta pero que son difíciles de sostener difíciles de aguantar y que tienen que ver básicamente con la ocupación de espacios físicos importantes en términos sociales en términos políticos que tienen un significado para la sociedad hay distintos factores a considerar no se pueden trasladar mecánicamente experiencias de lucha en sociedad X a sociedad Y no me voy a meter en su detalle porque es una obviedad pero hay que tener en consideración las tradiciones de una sociedad los conocimientos que tengan los líderes y los seguidores de esa lucha no violenta la situación del país una situación de pasividad una situación de pre-revolucionaria los grados de represión a los que esté dispuesto a llegar el poder establecido los grados de resistencia que puedan tener los manifestantes a la represión que ejerce el gobernante todavía no me voy a meter los ejemplos pero hay ejemplos bien dramáticos también de eso y bien infantiles los recursos del adversario los recursos tuyos el grado de brutalidad que el gobernante está dispuesto a llegar y los grados de dependencia que tiene el poder al que tú enfrentas de otro agente externo y por lo tanto eso te lleva a pensar cómo tú cortas los suministros de ese poder material social o político al poder que enfrentas cada uno de estos métodos tiene una serie de prácticas pero que yo no me voy a meter a detallar todavía hay algunas experiencias que yo quiero acá describir históricas que en los que han tendido a primar una aproximación al problema de la elección de los métodos que no ha sido ni fetichista y que al contrario ha estado centrado en atacar los fundamentos del poder histórico puntual establecido voy a partir como una forma de interpretar lo que por ejemplo Gandhi hizo en la primera mitad del siglo XX Gandhi era básicamente un nacionalista la gran preocupación de Gandhi era la determinación de la India frente al imperio británico y de ahí lo que más o menos la cultura oficial nos entrega es que era un monje hindú un fakir casi vegano pacifista y que con eso logró la independencia de la India la cuestión es mucho más compleja que eso Gandhi fue primero que nada un político que llegó a la idea de la práctica de la no violencia desde una preocupación sobre cómo subvertir la condición de dominio cómo subvertir la condición de dominio político militar social del poder británico sobre el pueblo indio y no desde una concepción puramente filosófica no obstante también tiene una entrada por esa vía con otros movimientos que también estaban elaborando en esa línea uno de los ejemplos más interesantes que hay de formas en que este caballero ejerció esto fue para resolver el siguiente problema el pueblo indio no tenía cómo no relacionaba la miseria en la que vivía económica material espiritual con el dominio británico a pesar de que concretamente tenía que ver con eso básicamente con el monopolio que las compañías británicas tenían sobre los bienes la ausencia de derechos etcétera la condición de colonia de india respecto del imperio británico el pueblo indio no hacía esta conexión mecánicamente por lo tanto durante años los partidos democráticos y nacionalistas de la india no pudieron convocar a las masas a la lucha política y en ese problema sin poder convocar a las masas a la lucha política y reduciendo la lucha política a la lucha de las burocracias en las instituciones formales nunca fueron capaces de revertir durante un siglo la situación de dominio del imperio británico sobre la india en un momento en el año 30 a fines de los 20 se hace una decisión que no se expresó en decisión de partido pero si en la elección de los métodos entre los nacionalistas indios entre ellos que decían que había que agitar e instalar el problema de la autodeterminación política y otro sector que liderado por Gandhi lo que buscaba era básicamente como atacar el fundamento que tenía para establecerse el poder británico que era la provisión de los bienes más básicos y fundamentales para la supervivencia del pueblo indio no para la progresión del pueblo sino que para la supervivencia porque el problema de la autodeterminación lo iban a entender solamente las pequeñas élites ilustradas en Europa de la India y no el pueblo indio para el cual el problema de la autodeterminación que es un problema moderno más instalado desde Occidente no existía y sucede una cosa que es la marcha de la sal no sé si han escuchado hablar de esta experiencia pero en un momento Gandhi dice el gran problema que hay en este país es que las compañías británicas tienen el dominio el monopolio sobre la extracción la comercialización y la exportación de la sal que se produce de manera muy extendida en India y eso se traduce en que en una carestía había un impuesto especial al consumo de sal en India y como no había sistemas de refrigeración la gente utilizaba la sal no para salar la comida sino que para mantener los alimentos esta situación se traducía en una condición de miseria de los miles de millones de indios que cientos de millones perdón para exagerar entonces a partir de esa idea lo que el tipo dijo ya estaba implementando muchos métodos de protesta no violenta y ya era se había hecho líder político de su partido y figura mundial porque había resistido la represión verdad en el cancelamiento sin jamás oponer resistencia a eso pero no lo hacía sabiendo todos los costos que implicaba eso porque cada vez que este tipo se hacía famoso por resistir otros miles eran enjuiciados eran fusilados legal o ilegalmente y eso Gandhi siempre lo supo y en junio del año 30 este tipo lo que propone es para convertir la lucha por la determinación de la India en un problema de masa incorporar a las masas al problema vamos a apuntar a aquello que es problema en la vida cotidiana para los indios y que es problema ellos tenían un problema religioso y nacional muy fuerte entre musulmanes e indios que después se tradujo en que se separara de hecho Pakistán de India pero antes eran la misma nación controlada por los británicos que fuera problema para todas las castas sociales profesionales que fuera un problema para la mayoría de la India y que lo sintieran en su cotidiana entonces lo que hace porque si tú ibas y te apoderabas de la sal para repartirla o la explotabas de mutu propio era reprimido emprende una marcha que termina siendo de 300 kilómetros desde un pueblo del interior de la India hasta el océano Índico lo hacen 20 personas 20-30 personas y la mitad eran periodistas al principio tenía también año 30 una noción súper instrumental y súper política de la administración del tema de la imagen de la comunicación camina por varios días y se preocupa de que cuando llegan al océano haya más prensa todavía y lo que hace es meter las manos en el agua y quedarse ahí durante horas para que se evapore y convoca a la gente a ir al mar a evaporar el agua y sacar y extraer sal se empezó a llamar el boicot contra el monopolio de la sal el resultado fue que cuando llegó al océano Índico eran cientos de miles de personas que estaban haciendo lo mismo y lo empezaron a hacer los días siguientes y la situación se le tornó inabordable al gobierno británico y en meses después se tradujo en la abolición del monopolio en el permiso de la explotación de la sal por indio en la abolición del expuesto especial a la sal se tradujo en ganancias materiales pero también el tipo logró agrietar uno de los fundamentos que tenía el poder británico para gobernar en India que era no sacar de la mesa de los problemas el tema de la autodeterminación nacional y pasaron a miles de indios a entender el problema que suponía relacionar su miseria con el colonialismo británico la independencia llega casi dos décadas después no es mecánico pero lo logró murieron varios miles de personas mientras se estaba marchando y Gandhi siempre lo supo por eso lo que queríamos proponer en este ejemplo era que no tengamos a Gandhi en esta idea de que solamente era casi un cura que tenía una ascripción religiosa al tema de la no violencia al contrario era un método de lucha y cuando muchos levantaron la voz los más conservadores y le dijeron deja de hacer esto porque esto está implicando violencia aunque tú no la proclames Gandhi no estuvo dispuesto a parar ahí hay una forma de atacar de una manera no necesariamente violenta reconocidamente violenta una fuente de la que un poder establecido bebe legitimidad así que no veamos con de repente con no miremos en menos esas formas de acción pasando a otro ejemplo en América Latina una de las fuentes principales de legitimación del poder de las élites durante el siglo XX fue el populismo verdad la 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 de las masas a beneficios directos, también la administración de la cuestión nacional, élites que se proponen nacionalistas, que se vinculan a la historia de los libertadores, que se proponen continuadores de los portales, de los artigas, y sobre esa base, a pesar de que abren las riquezas sociales y materiales de nuestros países a transnacionales y extranjeras, hacia adentro se legitiman con esa fuerza, y los partidos conservadores, nacionalistas, incluso liberales del siglo XX en Latinoamérica, trataron siempre de hacer esa relación. Hay algunas guerrillas que en el siglo XX trataron de romper esa relación, y que lo hicieron también, y que fue un problema, y sabían que ese fundamento, que ese pilar, que los partidos conservadores, más reaccionarios, estaban parados sobre ese pilar, y que ese pilar había que romperlo. No fue una pelea fácil, los partidos de corte marxista más tradicionales siempre han sido muy reticentes, no solamente en América Latina, a tratar el tema de la cuestión nacional, porque han sido muy dogmáticos, y han creído que el tema es la relación solamente de clase, el problema de clase, o solamente imperialista en su minuto de la Unión Soviética y el resto. Por lo tanto, tuvieron que romper esquemas, tuvieron que romper con las formas tradicionales de atacar el poder geonomónico. El primer caso interesante es el de los Tupamaro, que tienen harta más historia antes de Pepe Mujica. Los Tupas fueron una guerrilla armada uruguaya que nació en los 60, en la que convergían básicamente disidentes socialistas, anarquistas, disidentes comunistas, que tenían a la Revolución Cubana como un referente, ¿verdad? Van a ser un par de años después de que triunfa la Revolución Cubana, 61. Y ellos también tienen una comprensión, es una guerrilla muy interesante porque acá no salimos del tema de la no violencia, ¿verdad? Pero ellos tampoco tenían una ascripción a la violencia o a las armas fetichistas, al contrario. Tenían una comprensión del carácter instrumental que tenía el ejercicio de la fuerza, y tenían una noción súper amplia de lo que significaba un arma, de lo que era arma, o sea, de aquello que permitía subvertir una relación de gobernado-gobernante. Primero, el nombre quizá, es una de las primeras guerrillas que en lugar de darse un nombre relacionado a la tradición marxista europea, se refiere a el modo como los españoles en el tiempo de la colonia llamaban peyorativamente a los criollos uruguayos, que es una voz indígena, Tupamaro, pero les llamaban despectivamente los criollos así, para decir que eran indios, más allá de que los fueran o no, y estaba por lo tanto, sigue estando muy, hasta esos años, estaba muy instalada todo el odio o el deseo de venganza ante la expoliación española del continente. Los primeros acciones públicas no fueron acciones pensadas únicamente en develar algo así como la dominación del estado burgués, del imperialismo yanqui necesariamente, lo hicieron de forma muy creativa. El primer atraco público que reconocen como tal, lo hacen con el casino más grande de Uruguay, donde se celebraban las reuniones de los políticos, tenían tal nivel de desfachatez que se juntaban, es como si se juntaran en el, donde está en esa frase como esta sale el montichelo, se juntaran ahí las cúpulas de la conceptación y la derecha, sin ningún empacho, con líderes de afuera, mientras juegan a hacer apuestas con fondos públicos, atacan, roban y mandan un mensaje. Y dejan instalada la relación que hay entre las codicias, la inmoralidad, porque entendían que mucha de la obediencia que tenía al pueblo uruguayo era porque le concedían a sus utilidades que eran proa, que eran, que tenían valores. Pero cuando empiezan a develar la relación que hay entre estas formas de enriquecimiento, bastante inmorales, incluso para la moral más conservadora latinoamericana, empiezan a ganar terreno. Lo segundo que hacen es que planean el robo de la bandera del libertador uruguayo, del libertador Artigas. No la terminan haciendo ellos, tienen un fraccionamiento anarquista que después es el que cuando hace la operación la reivindica, pero la labraron en el seno de los Tupamaros. Artigas es el libertador, el padre de la patria uruguayo, que tiene una impronta harto más progresista que otros libertadores, te comillas, en América Latina. Era obviamente una figura de la que se volgaban todos, conservadores, liberales, derecha, izquierda, etc. Pero lo que hacen estos tipos es robarse la bandera y decir nosotros somos los continuadores de los libertadores y le hablan al pueblo, a ese pueblo que estaba sediento de ver cómo se reencarnaba esos libertadores. La reivindican públicamente a otros tipos, interrumpen un programa de fútbol. En la radio, ¿cómo se llama esta? En la radio Sarandí estaba Carlos Solé, que es como el Julio Martínez, era como el Julito Martínez de Uruguay, y los Tupamaros en una de sus primeras apariciones públicas. Interrumpen el relato de un partido entre Nacional y Estudiantes de la Plata por la Libertadores, Nacional, uno más importante de Uruguay, Estudiantes de la Plata en su minuto era el más exitoso en Argentina, interrumpen y se dan a conocer como agrupación político-revolucionaria, algo inédito que hiciera una organización de esas características en América Latina. Y se empiezan a relacionar con esos valores que no estaban politizados para el pueblo uruguayo. El Partido Comunista, por supuesto, condena estas acciones. Se despega de estas acciones. Las considera aventureras, irresponsables, y durante mucho tiempo va a tener esa relación con los Tupamaros. Después las relaciones de fuerza se invierten y no les queda otra que desdecirse. Es tanto el efecto que tienen este tipo de acciones, que están centradas, no son instrumentales directamente en conquistar el poder al tiro, sino que en concientizar, generan un efecto tan concreto que las autoridades en su minuto instruyen a los medios de comunicación para que no nombren a los Tupamaros y ni siquiera informen de sus acciones. Y eso fue un problema en la prensa uruguaya en su tiempo. El gobierno salió públicamente a decir que informar de sus actividades, hablar de ello, era básicamente promover sus actividades, porque sabían que ahí estaba atacando una fuente de legitimidad del poder propio. Una suerte de Robin Hood a la latinoamericana. Bueno, después el derrotero de los Tupamaros no es nuestro problema. Acá no estamos haciendo... Claro, los Tupamaros son la mano en absoluto. Estamos viendo cómo ciertas experiencias han abordado este dilema. No todas las han abordado del modo fetichista, del modo cosificador con que tradicionalmente lo vemos. Después les va mal, después les va bien. Y ahora, con esa flexibilidad de elección de métodos tácticos, se hicieron un lugar en la izquierda de Uruguay. No la tienen todas clara, pero se hicieron un lugar claramente. Otra guerrilla, en el contexto de América Latina, que también tiene una forma muy interesante de abordar la elección de los métodos de lucha, es el M-19, colombiano. Una guerrilla de liberación nacional, también de inspiración marxista, que estaba inspirada inicialmente, inicialmente estaba inspirada en el proceso chileno. Y no quería la guerrilla, sino que quería una suerte de vía colombiana al socialismo. Pero hay dos experiencias que lo hacen girar. Uno, cuando la alianza nacional popular en Colombia en el año 70 pierde unas elecciones que dicen las iban a ganar, y acusan fraude el 19 de abril del año 70, y les da el poder al candidato del Partido Conservador Liberal. Y estos tipos se inspiran en esta coyuntura de fraude, para darse un nombre, y después con el derrocamiento de Allende se dan cuenta de que la vía, lo que ellos esperaban como vía colombiana al socialismo, de vinculación, de construcción de poder popular y lucha institucional, parece que no les iba a dar. Porque las propias instituciones que ellos mismos tenían ahí, no respetaban la propia legalidad del Estado colombiano. Bueno, sus primeras apariciones públicas hicieron un atraco, que no lo reivindicaron, y ¿qué financiaron con eso? No financiaron armas al tiro, no financiaron la legalización de un partido, financiaron la aparición de publicidad en los diarios más leídos, incluso en el Mercurio de Allá, que es los tiempos. Y financiaron publicidades del tipo, hay un libro súper interesante que recoge desde su mismo protagonista algunas acciones emprendidas por los Tupamaros y también por el M19. Y ponían, por ejemplo, en los diarios, falta de energía, inactividad, espera, ya viene el M19. Cansados de los parásitos, cansados de los gusanos, espera, ya viene el M19. Decaimiento, falta de memoria, espera, ya llega el M19. Y rayados en las calles no contaban con nuestra astucia, el chavo, M19. En eso se gastaron básicamente todos los recursos que tenían producto de las recuperaciones de los atraco. Pero el acto, la acción con la que se dan a conocer de modo público, ya no en los diarios, inspirado en lo que habían hecho los uruguayos con la bandera de Artiga, es el robo de la bandera del alzable de Bolívar. Y van al museo en donde estaba guardado, apuntan con sus armas a los guardias, se fotografían con la espada de Bolívar, con el lema Bolívar, tu espada vuelve a la lucha. Y se genera una serie de artefactos culturales con los que esta guerrilla se intenta apropiar de los valores nacional populares, en Colombia. No estrictamente pensado para la obtención de la conquista del poder formal en ese rato, no pensando en, por la vía de las armas, derribar al ejército colombiano o a los narcos que ya estaban armados, sino básicamente con atacar a aquellas fuentes que estaban hasta ese minuto del lado de los poderosos y que representaban los partidos conservadores, los partidos más reaccionarios. Incluso después, en el periodo de la desmovilización, en el seno del M-19, también surgen elecciones, definiciones, tácticas, impidadas también en esta flexibilidad. Cuando ven que las armas ya no es la vía, se enfrentan públicamente a las FARC, a fines de los años 80, hacen algunas últimas acciones de fuerza para hacer como tuvieran la fuerza, pero ya no la tenían, y se les ocurre ofrecer la desmovilización, como le llamaban ellos, que era la entrega de las armas, pidiendo a cambio una asamblea constituyente. Lo rechaza el gobierno de turno, pero se encargan con sus elementos activos en el movimiento estudiantil, que tenían que actuar clandestinamente, en alianza con liberales, que después de hecho son gobiernos, ahora hay un ministro en el gobierno de Santos que fue dirigente estudiantil en esa época, y plantean simultáneamente, mientras lo plantean como guerrilla, como desde la guerrilla, el tema de la séptima papeleta. De aquí viene esa idea, de aquí viene esa idea. No es una idea solamente de constitucionalistas que estaban pensando cómo aprovechar los intersticios de la constitución, de las leyes colombianas, sino que también en este sentido. Cómo transformar la poca fuerza que tenían si seguían en el paradigma de que la relación era entre un Estado armado y ellos, y tratan de salir más empoderados habiendo dejado las armas. O sea, estaban convencidos de que no eran las armas las que eran depositarias, en donde se alojaba su poder, su fuerza, sino al contrario, lo que el pueblo, lo que la sociedad concedía como instrumento legítimo. Bueno, al final no les quieren reconocer legalmente la séptima papeleta, se hacen los votos igual, y la Corte Suprema colombiana, cuestión que nunca va a suceder en un país como el nuestro, no es mecánicamente traducible, se ve obligada a reconocer como un acto de ejercicio de la voluntad popular, y se realiza una asamblea constituyente. Después a la izquierda no le va bien en la asamblea constituyente, se impone la alianza liberal conservadora con la elección de todos los delegados, sin duda constituye un avance respecto del anterior, pero lo doblaron, el M-19 se desarma y el día de la asamblea constituyente devuelven la espada de Bolívar al museo. Y quedan posicionados como una entidad que estaba buscando una salida conveniente, que no perdía fuerza por dejar las armas. No estaban, de manera fetichista, agarrados a la arma, aún siendo una guerrilla armada, que hizo cuestiones que merecen una atención muy crítica también. Estos tipos también, es lo que nos da lo mismo contar acá, hacen cuestiones bien locas, o sea, una cantidad de atentados a... Bueno, Colombia tiene para mucho ahí, tiene para mucho. Atentados de mucha gente, secuestro de embajadores, actores de la televisión vinculados al régimen, tienen una flexibilidad ahí, pero es necesario ver críticamente. Después el M-19 se desmoviliza, se mete al polo democrático, se sale después por juzgar corrupto el dominio de las fuerzas tradicionales ahí, y después sus herederos están activos hoy día, de hecho tienen la alcaldía de Bogotá y un movimiento que se llama Progresistas, que no tienen nada que ver con el PRO, afortunadamente chileno. Pero también es una fuerza que trató de enfrentar de un modo flexible la elección de los medios. Por eso lo quería traer. Otro proceso, sin duda el que tiene más frescura, actor social, no actor político, que siempre ha tenido más frescura, más libertad, más dinamismo para elegir los métodos de acción, ha sido sin duda el movimiento estudiantil. Varios estudiosos del tema, Fabio Muraga, que hizo el libro con la historia de la FECH, yo recomiendo que lo lean, o Manuel Antonio Garretón, que desde los 80 también estudió la historia del movimiento estudiantil chileno, se han también abocado al estudio de las formas de acción, de los métodos de lucha que ha elegido el movimiento estudiantil. Y el movimiento estudiantil, los instrumentos de lucha siempre transitan o tienen dos dimensiones, una dimensión expresiva y una dimensión instrumental. Ninguna de ellas se impone siempre 100% sobre la otra. Dimensión expresiva se refiere, Garretón, con aquellas que están centradas en crear conciencia de sí mismo, identidad, instalación de sentido, de contenido, expresión. Instrumental, la dimensión que está preocupada de la efectividad en lo externo, en la relación con el Estado, con la autoridad, con la universidad, con la institución. Y lo que llama la atención es que tiende a haber, la dimensión expresiva tiende a primar, a predominar sobre la instrumental en la medida en que el movimiento estudiantil está menos institucionalizado. Cuando el movimiento estudiantil tiene formas de participación institucional en las vías de deliberación y resolución de leyes, por ejemplo, educativas, no tiene el problema de cómo expresar su contenido, sus demandas, su programa, porque hay formas de canalizarlo institucionalmente. En aquellas coyunturas donde el movimiento estudiantil ha estado, la política ha estado más cerrada respecto de los movimientos sociales, y en particular el estudiantil, ha tendido a primar eso. Es posible verlo en los años 20, en el siglo XX, es posible verlo en la segunda mitad de los 60, cuando se radicaliza el movimiento estudiantil con la idea de la reforma universitaria, aún estando ya radicalizado el proceso político general. Los años 80, para qué decir que el cierre ahí era total, no había la más mínima democracia. Y también la última década, la década de los 2000, tiende a primar una definición de tácticas, de métodos de lucha, en donde predomina mucho más la expresividad. El elemento quizás más reiterado, que también merece harta reflexión, es el instrumento de la toma, de la ocupación. No ha existido siempre. Para que ustedes sepan, la primera toma que hay, no son de los 60 solamente, pero la primera toma que hay de la casa central, la encabeza el caballero al que le dimos el nombre a esta escuela, Eugenio González, el año 22. La primera, como tal toma, no acto sin permiso, sino que ocupación permanente del espacio. El 22. Eugenio González, esto es una nota al pie, era anarquista, pero era de la vertiente más moderada. De hecho, lo propone como rector un joven que era mechón en su minuto, flacuchento, nervioso, no tenía muy claras las cosas, que se llamaba Juan Gómez Milla. Iba a ser rector después. Y lo promueve como anarquista constructivo. Con alguien discutíamos la vez si podía existir un anarquista moderado. Porque era la única forma que les quedaba a los anarquistas para mantener la presidencia de las fechas, que habían conquistado el 18. Se vieron entrampados en la idea de que habían logrado condenar a los partidos políticos, liberales, demócratas, conservadores. Nadie podía decir que militar en un partido y participar de la política estudiantil estaba por estatutos, imposibilitada, pero ellos empezaron a organizar políticamente, empezaron a constituir grupos y los mismos conservadores lo empezaron a apuntar, oigan anarquistas, no las están viendo. La única forma que le quedó a Eugenio González, a los anarquistas para mantener la fecha, fue proponer a la anarquista que aparentaba ser más moderada, más constructiva. Las circunstancias pudieron mucho más que él y terminó liderando la primera toma de la Casa Central. Y esa primera toma, y eso es lo que me he cerrado ese paréntesis, esa toma también lo que intentaba era más que nada transmitir una idea. Partió no con las banderas de la reforma de Córdoba, en particular la movilización de ese año, porque tenían el problema como tenemos hoy día, las cosas no son tan complejas y no cambian tanto, tenían el problema de que las masas estudiantiles no acudían al llamado de las banderas de la modernización radical de la universidad, autonomía, universalidad, libertad de cátedra, nada, sino que accedían básicamente a partir de los problemas más puntuales. Entonces ese año cuando el rector Amunategui establece que para pedir, para utilizar un espacio, una sala, el patio, hay que pedir, hay que avisar y hay que pedir permiso, eso deja la cagada en la base estudiantil. Y ahí comprende la federación en ese minuto encabezada por González que puede, con ese tema, resituar el problema, los temas de fondo, los famosos temas de fondo por sobre los temas más gremiales. Y se le ocurre que la ocupación, primero del Salón de Honor y después de la Casa Central, es la forma más concreta, precisa, de deslegitimar la idea de que ellos, las autoridades, administran el espacio universitario. La toma ya se había ocupado antes, estoy hablando en particular de la Universidad de Chile. Hacen la primera asamblea en el Salón de Honor, como siempre, con esas asambleas locas, esos plenos bien radicalizados. Son desalojados por los pacos, se suben por atrás, estos caballeros que eran estudiantes pero andaban de terno y todo, pero igual se suben por atrás, rompen las ventanas, bla, 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 y Eugenio González se para frente a la Alameda y grita, la universidad es nuestra. Y se quedan ahí debatiendo, arman una comisión para armar una propuesta de reforma inspirada en Córdoba, la verdad, se ha repetido la historia muchas veces, pero eligen básicamente inicialmente, de un modo expresivo, cómo comunicar a la sociedad chilena, ese momento era a la prensa ilustrada, el movimiento estudiantil no era de más en ese minuto, comunicar al poder, la casa central está en el centro del poder de este país, cómo comunicar que los estudiantes no iban a permitir que el espacio universitario fuera gobernado exclusivamente por las autoridades. Y la ocupación física pasó a ser la mejor forma de transmitir ese mensaje. Y después predomina ya un cálculo mucho más instrumental, utilicemos este espacio para doblar una contrapropuesta de reforma que presentara el país, ahí fracasan. Se desmovilizan las bases, los anarquistas pierden la federación, esa historia se ha visto antes. Después las tomas pasan a tener otro sentido, cuando el movimiento estudiantil empieza a masificarse y empieza a ser un movimiento más de masa. No es de masa propiamente tal recién hasta los 80, pero ya en los 60, por ejemplo, tiene una repercusión distinta a la de los años 20. Le habla a sectores más amplios de la sociedad. Y ahí los estudiantes, en este caso de la Universidad Católica, ocupan la toma también, la misma idea, pero para transmitir otra cosa, para oponerse a los poderes de, en su minuto, las élites conservadoras. Y en el 67 ponen este lienzo del Mercurio Miente. Esa toma dura súper poco. Trae el dato por ahí, de otro día hablando con Luis Tilleman, de la Católica, del equipo, lamentablemente, y de la Universidad, sobre ese tema. Esa toma como, instrumentalmente, como ocupación de espacio para elaborar programas, no fue para eso, fue para expresar esa idea de que el Mercurio estaba mintiendo. Después, la página del Mercurio Miente hoy día es de Agustín Edwards. Hoy día, la compró. Estudiantes de la Chile hace unos años, antes de entrar, como en el 2004 o 2003, hicieron ese sitio y después Agustín Edwards los demandó y la compró. Es suya. Pero después también hay formas de ocupación que han perdido un poco esta idea. Y ese es el problema que hemos tenido, por ejemplo, en los años 2000, en que al no estar, al movimiento estudiantil, al no tener una participación institucionalizada de diálogo permanente y construcción de políticas, ya sea en el Parlamento o en el Gobierno, ha tendido a privilegiar mucho más las formas de expresión. Y han terminado siendo poco instrumentales. Esto no quiere decir que sean innecesarias. Pero si uno analiza un poco lo que ha pasado en la última década, han primado muchas de esas. Y yo he identificado aquí, hay distintas formas de ordenar esto, pero creo que las más relevantes es que la forma que el movimiento estudiantil ha encontrado para restar legitimidad del Gobierno que enfrenta y aumentar la legitimidad de su propio programa, de sus propias ideas, de sus propios dirigentes, ha sido básicamente a través de la construcción y validación participativa de programas y de tácticas, cuestión que antes no era problema. Antes del 90 para atrás, que las bases no discutieran la elaboración de un petitorio no era tan problemático como lo es hoy día. Eso lo han aportado básicamente todas las identidades políticas que a fines de los 90 empiezan a emerger. Eso estuvo en un módulo ya expuesto acá en esta escuela, cómo la emergencia de ciertas identidades políticas se traducen también en ciertas prácticas, en cierta elección de métodos de lucha y de construcción de fuerza propia. Y empiezan a aparecer la idea de los plebiscitos, la idea de las consultas, y hay un montón de experiencias exitosas y fracasadas también. En el 2008 hay una experiencia de una consulta por la educación para revertir el poder que tenía en ese minuto la legitimidad de la LG, con Michelle Bachelet detrás, acuérdense que no estaban como Piñera ahora en el suelo, sino que tenían un gobierno más o menos reconocido. La forma que en ese minuto se nos ocurrió en el movimiento estudiantil para ponerle legitimidad a la agenda estudiantil, que se había todavía radicalizada, ni siquiera estaba la demanda de gratuidad universal ahora ya como lo está ahora, pero ya era considerada más radical y no había ninguna encuesta en la que siquiera apareciera la pregunta, fue el tema, bueno, ¿cómo hacemos que el programa del movimiento estudiantil sea construido por todos? Y lo que se hizo ahí fue intentar no imponer un programa, un petitorio, sino que dar las distintas alternativas que en el mismo movimiento estudiantil existían para que la ciudadanía votara y se expresara. Votó a esta gente, votó a más de 100.000 personas, 105.000 personas, no supimos qué hacer con eso después. Da cuenta de los grados de altas sanidad también en los que a ratos tiene el movimiento estudiantil, que son súper distintos a los que tuvo antes, a los que tuvimos después, por ejemplo, en que una herramienta como esa, que muchos decían que posmoderno, que poco radical, habían tenido mucha más efectividad. La elección, bueno, también en el 2011 empiezan a aparecer de manera mucho más predominante, antes existían también, por supuesto, y ustedes recordarán, pero en el 2011 pasan a estar en el cajón de alternativas, de métodos que antes no existían, que son básicamente lo que se llaman los flash moves, la construcción de experiencias, de situaciones locales que tienen un significado mucho más amplio. Y es muy interesante ver cómo se fueron gestando y la efectividad que tuvieron. Bien, para muchos estudiantes, cosas como el thriller, como el cagazo por la educación, como la genkidama por la educación, que yo creo que es la más fantástica de todas, acuérdense de las discusiones que habían, oye, pero eso no nos va a servir para obtener la educación gratuita, qué poco, qué posmoderno, decían, mucho. Bueno, hay países que no han entrado ni siquiera a la posmodernidad y este tipo de métodos se usan, así que de posmoderno en realidad tiene bien poco, no en particular el cagazo o el genkidama, pero sí formas de expresión que intentan apropiarse de símbolos de la cultura de masa para comunicar un contenido político. Eso, si bien no es del 2011, viene un poquito más atrás, sí es un elemento totalmente novedoso dentro del repertorio de métodos de expresión que ha tenido el movimiento estudiantil históricamente. No tuvieron, si uno los mira únicamente con la óptica más instrumental, estrictamente instrumental en términos de si permitieron o no realizar el petitorio, obviamente que no, pero no estaban pensadas para eso. Estaban pensadas por el contrario, volviendo a la idea inicial de Don Jim Sharp, estaban pensadas justamente en cómo invertir una relación de legitimidad del poder establecido y legitimidad de un contrapoder que no estaba legitimado a priori. Cómo tú ganabas y lo que se llamaba la simpatía de la gente, la aprobación ciudadana. Eso también es un aspecto de la lucha. No dejen que se lo saquen de agenda, no les permitan que les digan la lucha se juega únicamente o en el enfrentamiento físico o en el juego institucional. El poder, para tener legitimidad, para meter esas leyes, para sacar esos pacos a la calle, debe de una legitimidad que le da a la gente fuera de esos poderes. Y a quebrar esa relación de obediencia y de manto, es que muchas de estas formas de acción han estado pensadas y han resultado bastante efectivas. Han resultado bastante efectivas. La forma de entrada de gran parte de la sociedad civil de este país no fue a partir del estudio de los petitorios, a ver qué tan coherente es y qué tan posible es la educación gratuita. Al contrario, era a partir de la fuerza moral, la coherencia que transmitían muchos de estos métodos, que algunos no consideraban de lucha, pero que sí estaban teniendo una traducción en esa relación de poder, de equilibrio, de fuerza desfavorable para el ministro estudiantil. Y también están ciertas formas de construcción de situaciones con un significado que tuvieron un efecto. Piensen en las 1800 horas por la educación, se han hecho documentales que han salido para afuera y mucha gente conoce la cosa estudiantil chilena básicamente por ese tipo de experiencia. Y ahí cuando la gente empieza a pensar qué nivel de determinación tiene que haber para que un cabro o un grupo de cabros esté en 74 días, creo que al final fueron un poquito más, corriendo alrededor de la moneda, acuérdense cuando la propusieron, no sé si había alguien en esos plenos, pero nos pareció una locura. Estos cabros no lo van a concretar. No lo van a concretar. No solo lo concretaron, sino que con ese método, aparentemente despolitizado, aparentemente apolítico, poco radical, lograron invertir en una situación que estaba dada en el escenario de fuerza y terminó siendo favorable para el movimiento estudiantil. Terminó dando a conocer su causa, terminó transmitiendo y combatiendo una de las fuentes de la obediencia. El compromiso moral con las autoridades que por ser autoridades son más legítimas que los que los conocen, son buenos, y aquí al contrario, se reinvertió ese compromiso moral que existe en la base de la obediencia, se reinvertió también el miedo, eso se delegitimó a través de otras formas, pero de métodos bien concretos, más en la calle, acuérdense del 4 de agosto cuando se quema la polar, y a mí me contaba un notero de un matinal que salió a reportear y la gente le decía que le había parecido bien y le obligaron a cambiar la nota porque no podía parecer que la gente le parecía bien o que no le parecía tan malo que quemaran la polar. No se lo dio. O salieron todos, en ese canal no salió, pero en otro salía no más que la gente lo condenaba, pero este tipo me contaba que era impresionante como la gente, y por qué no, si la polar nos cagó a todos y se lo está cagando a usted este gobierno, pero no fue producto de una reivindicación de la violencia, fue producto de haber debilitado la posición de legitimidad de autoridad moral del poder político del poder económico. Entonces ahí la efectividad, por más expresiva que hayan sido estas acciones, la traducción práctica fue súper efectiva. Ya para entrar a concluir con una idea súper general la intención de esta presentación era apuntar primero al girar, poner los ojos no en los momentos de realización del poder, sino a los momentos de gestación y de formación de ese poder y de cómo un movimiento social en una situación desfavorable, que es la que nos preocupa a nosotros, ataca esos fundamentos del poder porque en los otros va a ser derrotado porque el otro tiene el monopolio, las distintas experiencias que han existido para administrar de manera flexible tácticas que permitan eso y lo que entregan un poco las experiencias de movimientos sociales o de los procesos y movimientos políticos con los que ejemplifique, hay muchos más, es que la rigidez para evaluar la conveniencia de técnicas de lucha, de métodos de lucha, es negativa para los movimientos de vocación transformadora por una cuestión bien simple, táctica y también estratégicamente, tácticamente porque en el enfrentamiento más inmediato el contendor te anula completamente, pero cuando te casas con un instrumento de lucha en particular, sean las armas o sea la vía que te ponen ellos para participar en distintas formas de institucionalización del conflicto, si tú te casas con una sola de las formas de lucha, en una, en la primera corres el riesgo no de perder, de que te anulen, ¿verdad? existencialmente del mundo y con la otra también de que como fuerza política, como fuerza distintiva, te anulen. los poderosos siempre van a tener el monopolio sobre los objetos de poder o ciertas prácticas, van a tener el monopolio de la elaboración, la modificación de las leyes, van a tener el monopolio de la fuerza. Nunca había un movimiento político transformador de vocación revolucionaria que inscribiéndose únicamente con estas vías haya sido exitoso, haya sido exitoso. La idea es que pensamos en cómo hoy día los fundamentos del poder pueden ser atacados a partir de cómo ciertas experiencias las han hecho y lo nefasto que puede ser la rigidez, el fetichismo del poder en la elección de los métodos para la consecución de ciertos objetivos tácticos y también estratégicos. Por ahí me quedo por ahora. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. 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 Gracias.